Lunes de la 25ª semana del tiempo El Evangelio según San Lucas capítulo 8 versículo 16 al 18 En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud Nadie enciende una vela y la tapa con alguna vasija o la esconde debajo de la cama Sino que la pone en un candelero para que los que entre puedan ver la luz Porque nada hay oculto que no llegue a descubrirse Nada secreto que no llegue a saberse o hacerse público Fíjense pues, si están entendiendo bien Porque el que tiene se le dará más Pero el que no tiene se le quitará aún aquello que cree tener Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús La enseñanza central de este Evangelio es tan sencilla como tremenda Todo se traduce a esto Sean tan transparentes que no tengan que ocultar nada en la vida Esto es tremendo porque da miedo En efecto, a demasiadas personas nos da miedo ser tan transparentes Que nuestra vida privada puede ponerse siempre en total evidencia En cualquier situación Y entre toda clase de agentes y de autoridades Hasta un reo ante el juez puede ocultar la verdad Y puede mentirle al tribunal que lo juzga Es un derecho Pues bien, el Evangelio nos dice Que la transparencia es tan importante en la vida Que por ser transparentes Tendríamos que estar dispuestos a renunciar Incluso a determinados derechos Esta exigencia extrema de Jesús tiene su razón de ser Este video ha llegado a ustedes gracias a Campusano Móvil Donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora Además, vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías Vendemos tablets, celulares y computadoras Estamos ubicados en la calle Sánchez número 10 En el ensanche Altagracia de Herrera Teléfono 809-530-7327 Con su administrador, Yatmaicor Campuzano Se trata del problema de la credibilidad Una persona que oculta cosas de su vida Pierde credibilidad e incluso puede llegar a no merecer crédito alguno Si es que el proyecto de vida que le proponen o se le exige a la gente Es muy excelso La claridad y transparencia de vida tiene que ser mucho más coherente con todo el mundo Una persona que oculta cosas muy fundamentales de su vida ¿Qué crédito humano tiene para que los demás puedan fiarse de semejante individuo? Por eso la gente que tiene poder político, religioso Es gente que miente con demasiada frecuencia Y en asuntos demasiado importantes Dado que el evangelio es como es y exige lo que sabemos que exige Se comprende que anunciar el evangelio es una tarea y un asunto mucho más complicado de lo que imaginamos En realidad y con plena coherencia Solo deberían predicar el mensaje evangélico Quienes lo viven a la vista de todos Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo el evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones